Vamos a ver quién es este. Este es de Evelyn. No, de Madeline, de Madeline. Oh, wow, unos zapatos. Mira, cabal. Está muy grande. Está bien. Está bien, está bien. Ok, el otro ahí. Gracias, diles. Dígale que gracias, mamá. Gracias. Este es el pastor. Bájale el volumen. Feliz cumpleaños, Diosito. Dios te bendiga con muchos años de familia. 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 Familia bueno. Oh, este es el zapato. Otro zapato. Oh, pero son... Otro zapato. Oh, my God. Oh, Diosito. Oh, my God. Oh, my God. Yo no la puedo abrir. ¡Wow! ¿Ya se hacía pastor? ¿Ya no está el pastor? Ahí está allá. Gracias pastor! ¡Más de queso! ¡Más de queso! ¿Te gustaron? Sí, te encantaron. No dice. ¿Ese que lo trajo? ¿Quién es? ¡Sácalo! ¡Sácalo Hito! ¡Sácalo Hito! ¡Sácalo Hito! Bueno, yo lo traje. ¡De Marito! ¡Oh, Marito! ¡Oh! ¡Wow Hito! ¡Mira! ¡Ostica! ¡Ah, está otro! ¡Mira! ¡Wow Hito! ¡Bravo! ¡Mentalo! ¡Méstalo a la bolsa! ¡Méstalo a la bolsa! ¡La bolsa la vamos a llevar! ¡Otra vez money to pelo! ¡Esos de Evelyn! Esos de Evelyn. Esos de Evelyn. Le puso muchos tapes a Evelyn. Es que la emoción Mira que bonito Mira Mira Luisito Mira 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 Y este de quien es A la tía Ali Hasta ahí No, no A la tía Ali Ahora 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 Queremos ver No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No te pondrás cajoncillo De Kaelin De Kaelin Mira Y este otro Oye Oye Está bueno Sácalo Sácalo Mira Mira que bonita Date la vuelta ¿Quién te da regalo? A ver si Eber Eberito Más 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 Gracias Gracias Y eso 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 Cuanto Hito Oh my gooo ¡Gracias, ya nos vamos! ¡60 dólares! ¡60 dólares! ¡Ese es de Yossi! ¡De Yossi! ¡De Yossi! ¡Oh! ¿Cuánto dinero? ¡No, yo necesito dinero! ¿Y esa de quién es? ¡De Lenin! ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¡40 dólares! ¿Y esa de quién es? ¡Mami! ¡Mami! ¡De Mami! ¡Cuánto dinero! ¿Y Mami? ¡60 dólares! ¡Ay, Gito! ¡De Tony! ¡De Tony! ¿Cuánto dinero? ¡Un otro también!